Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional Inconfundible Ayacucho. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional Inconfundible Ayacucho. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos de Oro. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional Inconfundible Ayacucho. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. Están los Ayacuchanos. 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 Están los Ayacuchanos de Oro, Orquesta Internacional. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!